Gracias a mis viejos amores Por darme sus años mejores Gracias por las penas Por las alegrías Que malas o buenas Quedan como mías Quedan como mías Gracias a mis grandes amigos Porque siempre han sido testigos De triunfos tan pocos Y fracasos tantos A ese par de locos Dios los haga santos Dios los haga santos Gracias a mis padres callados Por bien respetar mis pecados A mis dos hermanos A mis dos sobrinos Por darme sus manos Y hasta sus destinos Y hasta sus destinos Gracias por cantar Mis canciones Compañeros de tentaciones Gracias porque hoy Siento como soy Tú has tenido el valor De entregarme tu amor Gracias porque hoy Siento como soy Tú has tenido el valor De entregarme tu amor De entregarme tu amor Gracias porque hoy Gracias por ver el valor Gracias por ver el valor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!